La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy 30 de julio, viernes de la 17ª semana del Tiempo Ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, por Televida, el canal de la familia, y quienes nos siguen por YouTube, Televida, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, comparta esta Eucaristía. Oramos por los difuntos Para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, director de los medios de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Radio ABC, Vida FM y Televida, y la Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Acompañante, los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanos, un saludo cordial pidiendo al Señor que nos conceda su gracia De estar siempre con Él y amarle a Él El Señor Jesús que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía Nos llama a la conversión Reconozcamos humildemente nuestros pecados Y pidamos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestras culpas y pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios que hiciste del Obispo San Pedro Crisólogo, un insigne predicador de tu Verbo encarnado. Concédenos por su intercesión, meditar siempre en nuestro corazón los misterios de tu salvación y manifestarlo fielmente en tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Levítico El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante siete días. El primer día, os reuniréis en asamblea litúrgica, y no haréis ningún trabajo servil. Los siete días, ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo, os volveréis a reunir en asamblea litúrgica, y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Dí a los hijos de Israel, Cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, y ceguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gravilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, en que llevéis la gravilla para el balanceo ritual, contaréis siete semanas completas. Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo sábado, y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día diez del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. Al día quince de este séptimo mes, comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor, y dura siete días. El día primero, os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servir alguno. Los siete días, ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo, volveréis a reuniros en asamblea litúrgica, y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servir alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica, y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad todos los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad las trompetas por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendréis un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. 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 Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, queridísimos hermanos y hermanas. Siempre es un placer poderme dirigirles a ustedes y poder celebrar con ustedes la Santa Eucaristía, que es el culme, la fuente de nuestra vida litúrgica y también nuestra cercanía con Dios. Dios siempre nos va hablando en toda la historia de salvación que Dios va haciendo con todos nosotros. Ya ha hecho con el pueblo de Israel una historia de salvación y también con nosotros. Por eso hemos visto los diferentes personajes, diferentes también historias que Dios va guiando y conduciendo al pueblo y también a sus profetas, a sus elegidos. Y hoy nos habla sobre todo en esta primera lectura del Levítico, nos habla de un conjunto de fiestas, de ritos que se hacían antes y que también nuestra litúrgica tiene mucho que ver hoy en día. Las fiestas, claro, están del Yom Kippur, las fiestas de los panes ácimos, las fiestas también de Pentecostés, todo un conjunto de fiestas también, la del pan, ese pan ácimo aluciendo a la Eucaristía y esta dice al final la primera lectura que estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en la asamblea litúrgica, ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda a cada día y asimismo como ellos han tenido todo un conjunto de fiestas litúrgicas de la reconciliación, también fiestas de la fracción del pan, asimismo Dios nos concede también a nosotros tener un conjunto de fiestas litúrgicas que esas mismas las celebramos. Hoy estamos reunidos en asamblea santa, hoy estamos reunidos en pueblo de Dios, aquí presentes y también los hermanos y hermanas que nos siguen, que nos sintonizan, que están ahí celebrando día tras día con nosotros la santa eucaristía y así como el Señor pide también ofrecer oblaciones, los caustos, ofrendas, sacrificios de comunión, libaciones, así también nosotros ofrecemos nuestra eucaristía. ¿Qué te quiero decir hermano y hermana? que tenemos la misma espiritualidad, lo que Dios ha mandado que se haga es precisamente lo que estamos haciendo, es la santa eucaristía que es siempre nueva, diferente, cada día tiene lecturas diferentes, cantos diferentes, oraciones diferentes, o sea que la santa misa es siempre novedosa para el que pone atención, para el que vive y celebra, cada día es diferente, puede haber que un día uno se reúna y escuche alguna, algo igual pero también la vida está siempre así, muchas veces decía, decía un joven oye pero que la celebración parece lo mismo, sí pero no es lo mismo, así como él iba a la escuela, al colegio todos los días y un día y el otro día y el otro día y es lo mismo siempre, no siempre hay cosas diferentes, siempre hay clases diferentes, la universidad es diferente y todos los días son iguales, no cada día es diferente, aunque amanece todos los días y vuelve y anochece pero los días son diferentes y van, vamos a caminar, así mismo la liturgia, nada se repite, todo es diferente, todo es novedoso en el Señor. Por otro lado hemos escuchado este evangelio donde el maestro va de aldea en aldea y de pueblo en pueblo y pasa por la ciudad enseñando en la sinagoga, el maestro enseñaba, era realmente un pedagogo, utilizaba parábolas, utilizaba muchas frases sencillas incluso de su tiempo y cuando él va a su pueblo todo el mundo pregunta pero ¿de dónde saca el maestro todo esto? Realmente ¿quién le ha enseñado? No conocemos su familia, no conocemos su madre que es María, sus hermanos José, Simón, Judas, no vive aquí con nosotros en este pueblo en esta ciudad y entonces se escandabilizaban a causa de él pero Jesús dijo solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros porque faltaba fe no hizo muchos milagros porque faltaba fe también cuando los discípulos están en la barca están desesperados angustiados dice el maestro que poca fe y ahí tampoco pudo hacerse muchos milagros porque imagínate tú en los mismos discípulos dudaban nunca dudes del amor de Dios nunca dudes de la misericordia de Dios nunca dudes de la providencia divina de Dios aunque tú veas muchas veces que la barca tambalea se gira que las olas realmente dan en la tabla que la turbulencia está difícil en la vida nunca pierda la paz siempre tenga ahí la armonía confía confía en Dios confía en él sigue confiando a pesar que muchas veces la dificultad los problemas vienen pero sigue confiando que de la noche a la mañana en un pestañal de ojo Dios lo transforma todo Dios lo ve todo y Dios también ve esa fe y esa confianza que ha puesto en él en los momentos difíciles pues pidámosle al Señor que nos dé siempre esa fe firme esa confianza en él que podamos reconocerlo en todo momento en todo lugar sabiendo que él es nuestro profeta que él es nuestro Señor y Salvador que Dios te bendiga siempre vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones sabiendo que el Señor escucha al afligido aquellos que le invocan vamos a decir que todos los pueblos te alaben Señor que todos los pueblos te alaben Señor adelante para que los cristianos nos abramos a la fe y no nos escandalicemos de sus exigencias de caridad roguemos al Señor que todos los pueblos te alaben Señor para que con sencillez y humildad los que sirven al pueblo de Dios a través del gobierno o el ministerio pastoral lo sostengan en la esperanza y lo apacienten con bondad roguemos al Señor que todos los pueblos te alaben Señor para que en la búsqueda de la auténtica libertad cesen las violencias los odios y divisiones en los pueblos y sea posible la paz fundada en la justicia y el amor fraterno roguemos al Señor que todos los pueblos te alaben Señor yo quiero presentar también a todos ustedes ahí presente en aquí también en los medios por su situación por su vida por la familia para que Dios dé armonía paz bienestar conceda el pan de cada día a los hogares roguemos al Señor que todos los pueblos te alaben Señor oremos por todos nuestros medios de comunicación televida su personal también vida FM ABC y todas las oficinas de comunicación y prensa roguemos al Señor que todos los pueblos te alaben Señor para que el Señor nos ayude a proclamar su evangelio a tiempo y a destiempo en este tiempo de pandemia y siempre roguemos al Señor que todos los pueblos te alaben Señor acoge Padre Santo Rey Eterno Dios de la Gloria todas nuestras oraciones intenciones llévala a cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor Amén pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el dolor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente en mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino pronto de tu amor me pongo en tus manos Señor y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien en el de toda su santa iglesia Oremos Señor que la fiesta San Pedro Crisoro te pedimos que nos sirva de provecho en esta ofrenda como cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con usted y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracia al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque con amor celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo tomate y comete todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y el cielo creo en ti y adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza Santo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Santo eres Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria y todos los obispos auxiliares y los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también Padre nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia hagamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Padre y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén jesús 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 cuál es tu misterio jesús 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 Tus ojos penetran, llegan a mi alma, y siento tu amor. Ay, 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 Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Oremos. Señor, Dios nuestro, que la eficacia de los dones recibidos produzcan su fruto en nosotros en la fiesta de San Pedro, nos proporcione al mismo tiempo la ayuda para la vida mortal, y nos obtenga el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía, y agradecemos a quienes nos siguen a través de la radio, la televisión, a los hermanos presentes, a quienes nos siguen también por nuestro canal de YouTube, Televida, comparte esta Eucaristía, suscríbase a nuestro canal. Agradecer a Isa y a Raquel en la proclamación de la palabra, Ismael y Clarixa en la animación musical, a los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero, que han estado apoyando en esta celebración, y a nuestro director, Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca. Muchas gracias por estar en esta Eucaristía presidiendo. También el Padre Kennedy está como director de los medios católicos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Vida FM, Radio ABC, Televida, y director de la Comisión y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Así es que, Padre, se saludo a su feligresía. Claro que sí, un saludo especial a todos los hermanos. Decirles que sigan orando por nosotros, por todos estos medios, que sigan también apoyando todos esos medios de comunicación. Ya la vida moderna no permite una evangelización sin utilizar las poderosas herramientas de los medios de comunicación. Por eso apoyamos, oramos por cada uno de nuestros medios de comunicación, que están al servicio de la evangelización. Esos medios son de la iglesia, son nuestros. Tenemos que cuidarlo, amarlo, y apoyarlo para que cada día sigan creciendo y pueda anunciarse el reino de Dios por todas partes. Le imparto la bendición para que el Señor le conceda siempre su favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ciénalos sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Y las montañas se moverán. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, la Arquidiócesis de Santo Domingo, la Arquidiócesis de Santo Domingo, la Arquidiócesis de Santo Domingo,